MESA DE OPINIÓN Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. En el mundo hay un verdadero terremoto político a raíz de la elección del presidente Trump. Terremoto que tiene unas implicaciones para Estados Unidos, para el mundo entero y, por supuesto, para Colombia. Para analizar ese tema, mi invitado esta noche es el director adjunto del Nuevo Siglo, el historiador Alberto Abello. Bienvenido a mi programa. Doctor Ricardo, es un placer estar en su programa y, sobre todo, cuando has cogido un tema tan trascendente y tan importante para Colombia y el mundo. El presidente Trump reemplaza a un demócrata el primer afroamericano elegido presidente en los Estados Unidos. ¿Cómo entender, en primera instancia, ese tránsito de un gobierno demócrata aperturista que hace, por llamarlo de alguna manera, empieza un proceso de entendimiento con Cuba que hace una gran reforma a la salud? En fin, ¿cómo entender ese tránsito de Obama a Trump? Bueno, en Estados Unidos, desde la época de los inicios de esa gran república, de esa gran democracia, ha existido un sistema bipartidista muy fuerte. Entonces, los demócratas tenían una representación muy importante, como lo dices muy bien, en todo ese punto de vista neoliberal y aperturista de la economía y de la integración de acuerdos internacionales, mundiales de comercio. Y a eso se dedicaron, con la idea de que Estados Unidos, por su fortaleza industrial, por su fortaleza económica, por su músculo financiero, pues podía prevalecer en el mundo. Entre tanto, también tuvieron unas políticas de salud y unas políticas en otros aspectos que fueron muy duramente combatidas por el sector republicano, que en algunas oportunidades tuvo mayoría en el Congreso durante varios gobiernos y se enfrentaron tanto a Clinton como a Obama con mucha fuerza. En medio de todas estas cosas, hay unas terceras posiciones de gentes que no son ni demócratas ni republicanas, posiblemente, pero que están un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, son un poco más nacionalistas o un poco menos nacionalistas y entre ellos, como curiosamente, tenemos a Trump. Trump había sido demócatra en algún momento de su vida, después se había limitado a ser amigo de los Clinton, luego se volvió republicano, pero en el fondo siempre representó un sector nacionalista de la empresa privada, de la comunidad internacional, de los nuevos ricos del país y de los viejos ricos también. Y eso es lo que él viene a representar enfrentado a sectores muy poderosos como son, por ejemplo, los medios de comunicación en manos de los demócratas o de la izquierda en Estados Unidos. Entonces, la inteligencia está en manos de los demócratas de la izquierda y la vieja población, esas mayorías silenciosas de los Estados Unidos, que son las que van a elegir a Trump, están ubicadas y están dispersas en todo el país y van a ser las que van a cambiar el mapa electoral, porque van a ganar en muchos sitios donde antes ganaban los demócratas, se van a movilizar por la promesa de empleo, por distintas pruebas económicas que hace Trump. No, pero independientemente de los dos partidos fuertes en Estados Unidos, porque entre otras cosas en Estados Unidos hay más candidatos y solamente se nos habla... Pero sacan muy poquitos votos. Sí, porque es una democracia con una fortaleza bipartidista muy grande. Sí, porque digamos Estados Unidos tiene una capital intelectual, digamos que podría ser Boston, no está la universidad de los pensadores, una capital financiera que podría ser desde luego Nueva York, una capital política que es Washington y está Los Ángeles también que representa al Estado más poderoso de la Unión. Sí. Y hay otras intermedias que también juegan sumadas, aunque sean pequeñas. Ok. Que fue lo que perjudicó a la Clinton, que esas pequeñas no las tuvo en cuenta y Trump sí. Bueno, bien, iba a decir que... que más allá de los partidos políticos, el triunfo de Trump se debe, entre otras cosas, me corrige. Uno, al cansancio de los ciudadanos con la clase política que pasa allá en Estados Unidos y, por ejemplo, aquí en Colombia. Dos, el modelo neoliberal fracasa, me parece a mí, lo que es un contrasentido en el propio epicentro de donde se gestó Estados Unidos con Nixon, ¿no fue? No, más adelante. Un poquito más adelante. Lo que hizo fue la apertura con China, Nixon. Ok. Bueno, pero de ahí para adelante empieza el nuevo proceso. Sí, todavía había un nacionalismo, digamos, hasta Nixon muy fuerte. Ok, bueno. Es con los demócratas que aparece la nueva ola. Ok, pero amén de eso, dijéramos que en Estados Unidos se trunca con esto, se limita el proceso aperturista y viene una contracción donde primero se está pensando en Estados Unidos. Es decir, ¿se está aislando Estados Unidos de seguir siendo el líder mundial? Depende cómo se mire. Por ejemplo, se hace la Unión Europea para confrontar a Estados Unidos. Ellos se abren, pero internamente para ellos, pero se cierran para los de fuera. Por ejemplo, Colombia le podía vender flores a España y si Costa no le compraba le ofrecía Holanda. Ahora usted le va a vender a la Unión Europea y la Unión Europea dice sí o no. Entonces, en cierta forma ellos se le cerraban a Estados Unidos y un poco a la Unión Soviética en aquella época. Entonces, Estados Unidos, obviamente ya era todo un continente muy grande, muy poderoso. Por ejemplo, los demócratas pensaron, con todos esos teóricos de la economía, algunos de ellos premios Nobel, que la industria de los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, eran la unipotencia mundial, pues ellos podrían barrer con su economía en todas partes y con sus productos. Pero resulta que surgen problemas nuevos, que son antiguos. La mano de obra en China, ¿cuánto cuesta un obrero chino trabajando todo el día? Cuesta mucho menos que un solo norteamericano trabajando unas horas, o un par de horas, que las 15 horas de la hora. Gana 3 dólares, entiendo, por un día un obrero chino. La alimentación, el uno come arroz nada más y el otro come de todo. Entonces, todo eso significa mucho para la economía. Aún con todos esos factores que hemos mencionado, ¿cómo entender que así sea Trón, una persona muy rica, porque ahí hay también poder político en el dinero, ¿cómo entender que sea capaz, en contra de la prensa, en contra de la clase política tradicional, en contra de Hillary Clinton, que había sido primera dama, esposa de Clinton, que había sido un importante gobernador, que había sido secretaria de Estado? Y, por otro lado, agreguémosle a esos hechos el factor, el aspecto determinante de que todo eso y la resistencia de su propio partido, el republicano, hubieran sido vencidas todas por el señor Trón. Después de la primera muy pequeña pausa, ya regresamos. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Alberto Abello, director adjunto del periódico El Nuevo Siglo, que, entre otras cosas, es un periódico de mucha opinión. Sí, se dedica a eso, a opinar y hacer análisis político. Eso es muy importante en el periodismo, para que la gente como que aprenda no solamente a conocer los hechos, sino a entenderlos y analizarlos. Y ahí se sacan a diario cinco o seis temas, Juan Gabriel Uribe se reúne con la redacción y se van escogiendo y se van interpretando y se van analizando, corriendo riesgo de tener la razón o no tenerla, pero se le plantea a la gente para que a su vez haga su propio juicio. ¿En un país donde es absolutamente indispensable elevar la cultura política? Sí, el gran problema colombiano es que ha caído muy bajo la cultura política. Es decir, se decía que Colombia y que el pueblo colombiano era superior a sus dirigentes, decía Jorge Eliezer Gaitán, pero ahora, por lo que elige al Congreso y por muchas cosas, a las asambleas y a los consejos, da la impresión de que ese criterio político ha bajado. Y lo que hay que, en ese sentido, por supuesto, buscar es que haya una gran participación y para eso necesitamos, indudablemente, hacer cultura política. Pero bueno, esa disgresión me parece necesaria para reconocer los importantes aportes que el nuevo siglo le está haciendo al pensamiento y particularmente al pensamiento político colombiano. Había dejado, planteado antes de la pausa, varios aspectos acerca de cómo Trump fue capaz de derrotar tantas cosas. Primero, lo primero es que le perdió miedo a lanzarse y al ridículo. Él no le importaba que se hagan caricaturas contra él, que se burlaban, que dijeran que era un cretino, que era un personal de sin esperanza, eso no le importó nada. Él le perdió miedo al ridículo y en el momento que le perdió al ridículo se volvió importante. Pero claro que él había pasado por la televisión, él había tenido un programa de televisión en el cual hacía de ejecutivo muy fuerte, de mucho carácter y tal, y ahí fue donde se dio a conocer. Es decir, él ya era conocido por la opinión de Estados Unidos como un personaje que hacía un trabajo ahí quizá de segunda, no era de primera, pero era de segunda, pero le permitió que vieran que una persona con posibilidades. Sí, pero de ahí a darle la estatura de presidente de la superpotencia. No, no la tenía. Él adquiere estatura, curiosamente, en la campaña. Como tú decías, nadie da nada por su candidatura ni por sus posibilidades, pero él se enfrenta a todos los pesos medianos, pesados, pluma, toda esa cosa del partido republicano y los derrota uno a uno al hijo del presidente Bush que es extraordinario, un hombre valiosísimo, ha sido gobernador. No, y ha tenido dos presidentes de esa familia. Y a todos los personajes importantísimos del partido. Es decir, ha tenido mucho poder. Es gobernador, es toda clase y este que llega afuera derrota el establecimiento republicano para poder ser el candidato. Aún así, la prensa que también no lo puede ver puestando a los demócratas en gran parte en manos de la izquierda, lo sigue atacando permanentemente, dice que es un cretino, que es un hombre sin imaginación, que es un tipo peligroso, que no piensa sino sus propios negocios, que podría llevar al país al desastre y tal. Y también principio a derrotar a la prensa en los sitios donde la prensa imponía candidatos y se enfrenta a la candidata demócrata como tú lo plantabas, esposa del expresidente que era dos veces gobernado el país, exsecretaria de Estado y todo eso. Pero recordemos que los republicanos se han mantenido una guerra verdadera, muy ardiente contra los demócratas en el Congreso y en sus distintas candidaturas sin poder llegar al poder. Pero hay una cosa que innova a Trump, él va a un nacionalismo extremo, a una reivindicación de los valores norteamericanos, de las clases medias y las clases bajas. Primero Estados Unidos. Primero Estados Unidos. Primero lo primero y segundo lo primero. Entonces, esto hace que él le pueda prometer, por ejemplo, que conllevar las industrias a estados que estaban muy atrasados o que estaban siendo muy severamente golpeados por la apertura, allá vuelva a haber trabajo, se vuelvan a abrir las fábricas. Él hace promesas de hacer carreteras donde la infraestructura, túneles, autopistas, van a generar mucho trabajo. Bueno, pero ese nacionalismo y ese límite que le está poniendo a la apertura económica no está haciendo que le, no irá a hacer que le abra el camino a la China para que en unos años creemos le disputa la supremacía a Estados Unidos que de pronto ese término se acorte más. Es posible. Esto hasta ahora estamos analizando lo que va a pasar. Pero hay áreas en que China en este momento no puede competir con Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos sus mayores ingresos en este momento son por agricultura y petróleo. Estados Unidos tiene una reserva gigantesca de petróleo y de carbón, pero además tiene una agricultura que ya gracias al gobierno anterior, al gobierno Obama tomó determinaciones por medio de las cuales no depende de la luz eléctrica, sino depende de la luz solar, de otros métodos en el campo. Entonces, eso abarata muchísimo los costos de la tecnología en el campo y como sabemos ellos tienen tractores, tienen equipos, tienen computadores, es una economía agrícola muy tecnificada y eso lo van a impulsar tremendamente. ¿Qué va a pasar con la globalización? ¿Qué va a pasar con el modelo neoliberal del cual yo nunca fui partidario, pero ahora veo con extrañeza que allí donde se gestó en compañía de Margaret Thatcher, me acuerdo mucho, que allí donde se gestó allí mismo pareciera que en la cuna del modelo el modelo fracasaría? Si fracasa en la cuna en la cuna de donde nació, ¿cómo no entender que siga fracasando en el resto del mundo? ¿Qué va a pasar en líneas generales con el capitalismo porque se trata de un fracaso del mismo sistema? Porque el primero Estados Unidos es un país capitalista pero tiene ley antimonopolios, no olvidemos de esos detalles. Y fue el primero y fue Roosevelt el famoso que nos usó por Panamá el que se encargó de que parara Rockefeller y todas las cosas que tuvo que hacer varias empresas dividirlas y tal. Entonces en Estados Unidos que se permita un capitalismo salvaje como erróneamente la gente cree. Y como se ha practicado en otras partes incluido Colombia siendo más papistas que el Papa. Y en Colombia entre otras cosas donde él vaya a modificar el tratado comercial con Estados Unidos a nosotros no fue muy mal con ese tratado porque no lo negociamos. Nosotros vendíamos antes más a Estados Unidos cuando no había tratado que ahora que ha tratado. ¿No sería mejor renegociándolo? Pues el problema cuál es? Que Colombia no es fuerte en este momento en nada. La minería en un momento sobre todo la ilegal y tal dio un gran resultado pero lo que Colombia le vendía a Estados Unidos era petróleo y en su momento carbón. Hoy en Estados Unidos se está produciendo petróleo en cantidades y se van a producir más y se van a vender en el exterior y ya anunciaron que van a vender también carbón van a acabar las restricciones al carbón. Entonces el carbón que vendíamos nosotros a Brasil y tal ahora tenemos que vender lo más barato que Estados Unidos para que nos lo compren. Entonces vamos a tener problemas por ese lado más bien aún contratado o sin tratada. Ya el nuevo canciller de los Estados Unidos que es el secretario de Estado que es el canciller en el caso colombiano ya dijo que había que renegociar el tratado el tratado no el acuerdo con la guerrilla. Eso me parece que no sería posible pero su concepto me toca hacer la última pausa después de ello. Regresamos a Mesa de Opinión. Había dejado planteado a mi invitado Alberto Abello que ya Estados Unidos el gobierno está pidiendo renegociar el acuerdo final con la guerrilla. Eso me parece un imposible. ¿Cómo lo ve? Bueno, lo que pasa es que aquí se dijo que había que pagar cualquier precio por la paz que todo se podía hacer por la paz cualquier cosa era factible a favor de la paz y resulta que un mal tratado puede ser más peligroso para la paz que la misma violencia que ha habido en Colombia en los últimos años y en ese tratado que se negoció con la FARC se le entrega por ejemplo la ocasión de un tribunal de paz transicional que estaría por encima de todas las cortes por encima de toda la jurisdicidad colombiana y rompiendo contra toda la tradición jurídica del país y con el Estado de Derecho para eso aprobaron el Congreso el Frashtrack y una serie de medidas en las cuales queda abolido el sistema de equilibrio de poderes y eso es peligrosísimo para la democracia pero yo creo que Estados Unidos intenta defender la democracia que a cambio de haber firmado ese acuerdo está en peligro en Colombia esa es una posición respetable es suya bien importante no es la mía pero pero independientemente de eso de que haya sido bueno o malo el tratado porque tuve el aval de Obama el problema de eso es que tuve el aval de Obama había un delegado especial de Estados Unidos ya lo quitan pero ya no habrá delegado si no es el embajador de Estados Unidos en Colombia pero ya el acuerdo es un hecho y ya se está implementando y el acuerdo es ilegítimo y lo único y en lo único que podría el gobierno americano de verdad incidir es en la implementación ayudándonos con recursos porque usted doctor Ricaute usted es un constitucionalista muy valioso del cual tengo aquí este libro los errores del 91 y recordará que el constituyente primario votó por el no frente a ese acuerdo y eso no era renegociable ese el único que eso es ilegítimo todo lo que ha pasado en el congreso y lo que ha pasado en el segundo acuerdo es ilegítimo desde el punto de vista del derecho constitucional colombiano pero mire es que el tratado que se negó en el plebiscito ese no fue el que finalmente refrendó porque otra cosa es que hubieran por eso Suiza no aceptó ser garante de ese tratado porque ese no existía lo que le hicieron lo que le llevaron el papel que le llevaron allá el tratado que se está implementando es el segundo es un tratado distinto al negado en el plebiscito pero es que está viciado porque no podía modificar lo anterior tampoco tenían poderes para eso en eso es difícil que nos pongamos de acuerdo pero aquí se nos acabó el tiempo pero aquí lo importante es una cosa porque el aval era norteamericano ¿por qué? porque Colombia ese conflicto fue con un apoyo del plan Colombia sin ese apoyo el plan colombiano no hubiera podido confrontar la guerrilla con éxito con algún éxito pero Estados Unidos no podría de ninguna manera exigir que se renegociara el tratado el acuerdo porque ese es un acuerdo del estado colombiano y la guerrilla no le parece que aquí es una exigencia amistosa con el gobierno de Manuel Santos que es lo que él ha debido hacer cuando ganó el no pero no lo hizo pero aquí lo que puede pasar es que Estados Unidos nos recorte la ayuda que ya había solicitado al congreso americano el presidente Obama ¿no le parece? es posible es posible y Colombia debe tratar de luchar porque todavía hay oportunidad de mejorar ese acuerdo yo soy partidario de la paz doctor Rosada como usted lo sabe soy conservador somos de orden somos pacifistas por su excelencia pero eso es posible renegociar para bien de la guerrilla para bien de Colombia y para bien de las instituciones colombianas lástima que se nos haya acabado el tiempo y sobre todo que todo lo que se pueda hacer en torno de su mejoría debía hacerse en la implementación pues suerte para Estados Unidos y suerte para el mundo en este terremoto político ojalá que tengamos espacio pronto de volver a tocar este tema porque son muchos los aspectos las aristas que esto tiene le agradezco mucho y lo felicito que siga usted con este programa que es donde se tratan los temas con tanta altura que le está faltando a veces a algunos sectores del periodismo colombiano la altura necesaria para tratarlos muy bien y que haya debate y confrontación de ideas para que la gente se forme su propia opinión mil gracias por haber venido como siempre muchas gracias a ustedes muchas gracias por permitirnos cada ocho días estar con ustedes hasta pronto feliz noche que descanse CAS y y y y y c si y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina